Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. La única dirección donde obtendrá la información más actualizada y precisa. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. En las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. La última situación en el matrimonio de Yasmin Ozilan. Para obtener información detallada sobre el tema, le recomendamos ver nuestros vídeos hasta el final. Aquí los detalles del tema muy curioso. Así respondió Yasmin Ozilan a las acusaciones de separación. Yasmin Ozilan, que saltó a la fama con la popular serie de televisión Daktars, ingresó a la casa mundial con el empresario Zetocilan en 2011. En 2012 y 2013 dio a luz a sus hijas Emine y Hela. Hace algún tiempo, estaba en la agenda que su esposo cerró su cuenta de redes sociales y borró las fotos de Yasmin Ozilan con su esposa. Ozilan ha sido engañado. Se están divorciando. Las preguntas comenzaron a ser discutidas por todos. La respuesta no se demoró. Yasmin Ozilan se hizo famosa con el nombre de Yasmin Ergene antes de casarse. Ozilan, que se alejó por completo de las pantallas tras su matrimonio, se convirtió en estrella invitada en la serie Miracle Doctor en 2019 como Hela, su añorado personaje en la serie Doctores, tras un largo parón. Aunque está alejado de las pantallas, el nombre de Ozilan, que está frecuentemente en la agenda con sus cuentas de redes sociales y declaraciones a los periodistas, esta vez fue confundido con las acusaciones de divorcio. La pareja, que coronó su feliz matrimonio con dos hijas, tuvo a su primera hija Emine en 2012 y a su segunda hija Hela en 2013. Para la pareja, que dejó 11 años atrás en su matrimonio, ha habido denuncias de que se divorciarán recientemente. Yasmin Ozilan respondió rápidamente a las acusaciones hechas después de que Yasmin Ozilan eliminó sus fotos con su esposo de su cuenta de redes sociales. S. Cetocilan cerró su cuenta de redes sociales. Solo compartió una foto sin comentar en su cuenta de redes sociales. También respondió a las acusaciones sobre esa foto. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscribirse a. A nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Sé el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.